Este es el tercer vídeo sobre los atajos de teclado en el gestor de ventanas i3 Window Manager. Tengo dos pantallas, la pantalla de la izquierda es la pantalla principal y la pantalla de la derecha es la pantalla externa. Para mover la ventana de OBS de una pantalla a la otra puedo dar shift super y la flecha izquierda y de nuevo shift super y la flecha derecha para devolverla. O también lo puedo hacer utilizando las teclas o las letras j y ñ en vez de las flechas, es decir, shift super y j o shift super y ñ. Como la pantalla principal tiene el escritorio número 1 también puedo dar shift super y el número 1 y también shift super y el número 2 para volver OBS a la pantalla de la derecha. Como ya decía en el vídeo 2, los escritorios se crean y se destruyen en forma dinámica. Aunque no necesariamente se sigue un orden o dicho de otra manera, cualquier escritorio se puede crear en cualquier pantalla, obviamente sin repetir el número del escritorio. Si estoy en la pantalla de la derecha y doy super y el número 3 se crea el escritorio número 3 en la pantalla de la derecha. Pero si voy al escritorio 2, entonces el escritorio número 3 se destruye pues está vacío. Y ahora si me paso al escritorio 1, es decir, a la pantalla de la izquierda y doy de nuevo super y el número 3, esta vez el escritorio número 3 se crea en la pantalla de la izquierda. Ok, y si yo quiero mover una ventana de una pantalla a la otra, en la pantalla de destino debe existir el escritorio al que yo vaya a mover la ventana. O de lo contrario, se va a crear el escritorio en la pantalla donde yo tenga el foco, es decir, en la misma pantalla donde yo tenga la ventana. Aunque lo explico mejor o lo muestro mejor con un ejemplo. Si quiero mover a OBS de una pantalla a la otra y que quede en el espacio de trabajo número 3, este escritorio número 3 ya debe existir en la pantalla de la izquierda. En este momento en la pantalla de la izquierda solo existe el escritorio número 1. Si voy a la ventana de la derecha y doy la combinación shift super y el número 3, observen que el escritorio número 3 se crea en la pantalla de la derecha. No pasa de una pantalla a la otra. Vuelvo a dejar a OBS Studio en el escritorio número 2. Y ahora, en la pantalla de la izquierda doy super y el número 3. Y esto crea el escritorio número 3 en la pantalla izquierda. Y luego voy al escritorio número 2 y vuelvo a dar shift super y el número 3. Y ahora sí, la ventana de OBS pasa de una pantalla a la otra. Este es el comportamiento que viene por defecto en i3 Windows Manager y es diferente a otros gestores de ventanas tipo mosaico. Aunque como siempre, yo podría modificar la configuración que viene por defecto. Hay una combinación que es super y la letra A. Que dice focus pare en el manual de i3. Para explicarla mejor voy a hacer un diseño de ventanas un poco más elaborado. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Cuántas ventanas tenemos? Seis ventanas Ah, sí Tengo este diseño con seis ventanas en la pantalla de la derecha Si tengo el foco en alguna de las tres ventanas de la izquierda Y si doy la combinación de teclas super y la letra A El foco queda en el nodo vertical Es decir, es como si tomara las tres ventanas al tiempo Y estas tres ventanas las podemos mover al espacio de trabajo número uno Es decir, a la pantalla número uno Shift, super y el número uno Número uno Lo que significa que el diseño quedaría así En el escritorio número uno O en la pantalla número uno Tengo las tres ventanas en un diseño vertical Y en el escritorio número dos Es decir, en la pantalla dos Tengo este diseño Tengo este diseño